Yo estoy ante bien Rumores inundando todo el movimiento Corren por las calles como corre el viento Todo lo que dicen puede que sea cierto Lo único seguro es que yo no les miento Rumores inundando todo el movimiento Corren por las calles como corre el viento Todo lo que dicen puede que sea cierto Lo único seguro es que yo no les miento Las paredes hablan, luchas que no callan A mi vale madres, pues no escondo nada Firmes con los firmes, caja con la caca Si hay algo que decirte, lo digo en tu cara Me cagan los mitotes, eso no se pana Se dice carnales, se van a tus espaldas Eso no es de homies, mejor bájala con nada Conmigo ya valiste, busca nuevos camaradas Háblame de frente, sin dime ni directes Pero dilo fuerte, no hablas entre dientes Se te caen las cabras de tan solo verme Tú que tanto hablas y te llamas valiente Los rumores andan y se ponen calientes Y dicen que soy bueno, de seguro mienten Yo soy la tormenta mucho antes de la calma La mala influencia que no quieren en su casa Yo soy esa espina que hasta con zapatos se te clava Habla mal de mí, pero no de mi familia ni banda Rumores inundando todo el movimiento Corren por las calles como corre el viento Todo lo que dicen puede que sea cierto Lo único seguro es que yo no les miento Rumores inundando todo el movimiento Corren por las calles como corre el viento Todo lo que dicen puede que sea cierto Lo único seguro es que yo no les miento Que diga, que sea negativa Le pinto la raya a su camino Siga, pa' nada me motiva todo lo que la gente tira Ando bien relajado, fumándome su mentira Digo como debe ser Real, no fake No hables de más Que les falta el level A mi familia la respeta Si no lo hago respetar Acá por este lado en corto lo van a callar Soy como todo bandido Sigo los códigos Respeto lealtad y familia mi amigo Pa' que hablamos tanto Hay varios testigos Si siente frío le damos abrigos En la calle se escuchan rumores Y no me afectan en nada Si algún día tengo algo que decir De frente se va la pedrada Rumores inundando todo el movimiento Corren por las calles Como corre el viento Todo lo que dicen Puede que sea cierto Lo único seguro es que yo no les miento Rumores inundando todo el movimiento Corren por las calles Como corre el viento Todo lo que dicen Puede que sea cierto Lo único seguro es que yo no les miento Lo único seguro es que yo no les miento Men ¡Gracias!